Nos informaban de personas, cuatro personas lesionadas por disparos de arma de fuego. La atención médica corroboró que se encontraban estas personas sin vida. Ahí podemos observar que estas personas andaban buscando un domicilio. Los habían invitado a una fiesta, sin embargo, habían ingerido bebidas embriagantes. También se menciona ahí que uno de ellos inclusive drogado. Pero ahí en este pueden observar, se dio una discusión, sale otro de los, que es otro de las personas fallecidas, el otro masculino. Se puede observar como que empujan, ahí empujaron los dos presuntos responsables a esta persona que llegó ahí a apoyar al del vehículo. Se van ellos del lugar, van por una arma de fuego que es una pistola calibre 9 milímetros. Ahí se aprecia cómo se bajan y la camioneta de los agresores se va a la esquina. Ahí le está entregando el arma en lo que este está vigilando ahí. Lo pueden observar, se va introduciendo al domicilio donde está la fiesta con las cuatro personas. Ahí ya sale después de haberle disparado cinco impactos. Ahí va corriendo el agresor. El otro ya también caminó hacia la camioneta. Sin embargo, nadie reportó disparos o detonaciones de arma de fuego en esas horas. Se reportó por un vecino en la mañana cuando miró los cuerpos, porque está muy visible. Los sentados ahí en las sillas y otros dos, un hombre y una mujer, ahí en el patio de la casa. Sí se trata efectivamente, ya está, ha llegado ahí la propia investigación, un informe del ejército mexicano, donde efectivamente uno del arma, el que miran caminando, que proporciona el arma y que está dando ahí la vigilancia, es elemento activo del ejército. El otro que disparó fue elemento activo del ejército. Ya en este momento ya no estaba activo. Sin embargo, sí fue policía militar en su momento, varios años. Entonces, prácticamente los dos eran diestros en el manejo de armas o expertos en el manejo de armas. Con respecto del móvil o la causa del multihomicidio, pues sí, efectivamente fue el hecho de tránsito que derivó en discusión, derivó en empujones y que posteriormente se van y regresan. Los dos, reitero, son hermanos, los dos agresores.